¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal y hoy os traigo algo muy especial porque generalmente os suelo traer vídeos de dibujo y lo seguir haciendo. Ya sabéis que también me gusta comentar algunas cosas y de hecho uno de los vídeos más vistos de mi canal fue cuando comenté Eurovision 2017 y es que yo, si alguno te lo sabréis, pero soy muy fan pero fan de póster y me gusta mucho OT y tenía muchas muchas ganas y muchas expectativas de que empezase este nuevo OT 2017 y la verdad es que no me decepcionó. En parte sí, en parte no, pero bueno esto ya lo comentaba en mi Twitter y básicamente creo que el casting es bastante acertado a pesar de que no hicieron muy bien algunos ayer, pero creo que en general es buen casting, de hecho yo los he visto cantar a todos y cantan muy bien, lo que pasa es que la gala muchos la cagaron por culpa del sonido, que eso es uno de los contras, muy contras de esta gala y la realización pésima también, pero bueno, esto irá mejorando espero y también irá mejorando ellos, de hecho para eso está la academia sin tantos perfectos, no tendría sentido este concurso. Así que bueno, lo que voy a hacer es hacer, lo que voy a hacer es lo que hice en los vídeos de las anteriores galas de Pacien Triunfo 1, comentar cómo han hecho cada uno y hacer un ranking personal y totalmente subjetivo. Bueno, es subjetivo para mí, pero entiendo que sea un poco subjetivo porque algunas cosas que al final te entran más por otras cosas, en plan gustos personales, pero generalmente intento ser objetivo, aunque todos los tops son subjetivos al final. Pero bueno, no me enrollo más y voy a presentaros el top de esta gala cero con mis nominados y mis salvados, a ver quién cruza pasa él y quién no. ¡Vamos allá! Bueno, voy a empezar con Mireia. Mireia la verdad es que se postula ya oficialmente como la nueva Nueva Fergo de Operación Triunfo y ayer la verdad es que demostró que tiene algo de potencial y bueno, tiene un estilo flamenquito muy característico y está bien porque es la única, creo, que canta así en plan copla y es necesaria en ese concurso y yo le he dado una oportunidad y hice una actuación correcta, sin más, tampoco sorprendió mucho, pero creo que puede llegar a hacer buenas actuaciones. Así que de momento para mí Mireia cruza la pasarela y se queda en el puesto de melodía. Vamos con Roy. Bueno, Roy, la verdad es que yo lo vi y dije, este va a ser de los favoritos, bueno, tiene cara de favorito de la semana, si no ya veremos, al menos de los cuatro fijo. Aún así creo que no es solo su cara bonita y creo que tiene una muy bonita voz y se mueve muy bien en el escenario y la verdad es que cantó una canción bastante difícil, pero se le dio con mucha pluma un escenario para ser tan joven. Bueno, la verdad es que viendo las edades que tienen es de los más mayores, pero aún así es joven y creo que va a llegar muy lejos en esta edición y le auguro, la verdad, un buen futuro. Así que de momento para mí también cruza la pasarela y se queda en el cuarto puesto. Vamos con Cepeda. Bueno, Cepeda la verdad es que tengo un poco de sentimientos encontrados. Creo que tiene una voz muy muy bonita. Yo he visto covers suyas y vi su casting y la verdad es que lo hizo súper bien, pero ayer creo que la acabó bastante. Pero no solo es que la acabó, sino que eligió un tema horrible, de hecho no fue el único. Muchos eligieron temas horribles para estar a la cero y les influyó mucho en que quedara muy mal. Y Cepeda la verdad es que no se queda atrás y creo que es muy majos y tiene algo muy interesante, pero eligió muy mal el tema y de aumento para mí estaría nominado. La verdad es que se queda en un puesto 14 que, oye, dentro de nominados pues estaría salvado, pero para mí está nominado en esta gala. Pero bueno, creo que puede tener futuro. Vamos con Ricky. Bueno, Ricky es paisano mío y la verdad es que creo que va a bajar muchas bragas y calcantillos, pero tiene una voz muy bonita, aunque creo que no es su mayor fuerte y todos lo sabemos, pero tiene algo que los demás no tienen y es esa seguridad a plomo y mucha, mucha seguridad en el escenario y creo que de todos, además lo dijo Mónica Naranjo, fue el que más, el que mejor se desenvuelve en el escenario y se notó mucho y eso hizo que su actuación subiera muchos enteros y por eso para mí de aumento se queda en un muy buen puesto sexto. Así que cruza la pasarela. Vamos con Raúl. Bueno, Raúl la verdad es que hizo una actuación bonita, aunque creo que estuvo un poco soso. Me esperaba un poco más de él, pero creo que puede tener una de las mayores evoluciones de este concurso. Así que creo que merece una oportunidad, así que Raúl cruzas la pasarela y te quedas en el séptimo puesto. Vamos con Nerea. Nerea la verdad es que fue una sorpresa para mí, porque yo sé que cantaba bien, pero no espero que hiciera tan buena actuación para ser la gala cero. Tú desafines, está claro, pero creo que puede ser entre las mayores sorpresas esta edición y la verdad es que la elección que hizo de canción fue muy sorprendente para todos y me encantó que eligiese Disney, que se arriesgara. Y no es una canción fácil la que eligió de Baiana, pero la hice muy muy bien y me gustó mucho y la disfruté también, así que se merece un segundo puesto. Enhorabuena y cruza la pasarela. Vamos con Ana Guerra. Bueno, Ana Guerra tiene un problema y es que creo que, aparte de elegir un mal tema, creo que no supo tampoco sacarle partido a una voz que creo que es bonita, pero es que también creo que tiene, no sé, es muy random ella en general, es muy Ana Guerra. Pues vale. Pero no sé, no me gustó nada y creo que de la chica es la peor, así que sintiéndolo mucho. Para mí, por ahora, se quedaría nominada con un, decimos esto, lugar. Vamos con Mimi. Bueno, Mimi, que tuvo la mala suerte de casi irse y la verdad es que es un poco injusto, aunque también es más injusto que se ha ido Yao, que ya lo comentaré. Pero bueno, Mimi el problema es que creo que eligió un tema muy complicado, pero aún así la verdad es que lo saco muy bien adelante y bailó súper bien. Bueno, es que es bailarina, pero creo que en un futuro puede dar grandes numerazos, en plan así como lo que, como ayer cantó también un tema así muy de moverse y tal. Yo creo que en su concurso era temas así. Y yo creo que, la verdad es que, pocamente, no estuvo tan mal como otros y creo que se merece una oportunidad, así que le he dejado en el puesto número 12. Así que, Mimi cruzas la pasarela para mí, enhorabuena. Bueno, vamos con Marina. Bueno, Marina es uno de los diamantes en brutos de esta edición, y ayer lo ha demostrado. Tiene una de las voces más bonitas de esta edición y con más fuerza, aunque se le fue un poco en el estribillo, pero creo que puede dar mucho que hablar y yo creo que va a ser de las que más mejore. Así que, para mí, Marina, cruzas la pasarela y te quedas en el quinto puesto. Joao, venga, vamos a hablar de la polémica. Bueno, Joao creo que mereció mucha más suerte. No hizo una actuación de diez, está claro, pero tampoco fue para irse, vaya. Creo que mereció algo mejor y no estuvo tan poco mal. O sea, vocalmente, bueno, tuvo fallos, pero no estuvo tan mal como dice él y vio el jurado. Yo creo que estuvo bastante bien. Y creo que prometía mucho y me da pena que se vaya, la verdad. Así que, bueno, se ha ido, pero para mí cruzaba la pasarela. Y no me hubo puesto que, oye, no puedo estar tan mal, va a ser la primera vez. Enhorabuena, aunque tal y así. Vamos con Mario, que también se fue. Lo que pasa es que Mario, yo creo que sí merecía irse. De hecho, creo que fue junto a otra persona que aún no he mencionado, la peor actuación. Eligió fatal la canción y estuvo muy desafinado. Así que lo siento Mario, pero para mí también merecía irse. Así que te he dejado en un décimo séptimo lugar. Lo siento. Vamos con Agony. Agony, Agony, no me acuerdo cómo se dice. Creo que es Agony. Agony, que por cierto es un mecánario, no es que se lo haya inventado él. Creo que tuvo un problema y es que eligió una canción con la que quiso lucirse tanto vocalmente que se pasó de intenso el tío. En fin, Agony que... Pero bueno, Agony, creo que promete bastante, así que cruzas la pasarela y te dejo en el octavo puesto. Vamos con Miriam. Miriam creo que tiene una de las mayores... Miriam creo que tiene el potencial de ser una de las artistas más completas de esta edición. Toca de instrumento, tiene algo muy personal, muy cantautora. Me recuerda un poco a Vega, de Paci en Triunfo. Y creo que con el tiempo llegará a ser una de las mejores del concurso, pero la verdad es que no estuvo tan bien ayer. Me temblaba la voz, aunque fue una actuación correctilla, pero para nada de lo que esperaba ella, yo creo. Así que bueno, de momento cruza la pasarela, Miriam, pero un poco justita, eh. Vamos con Talia. Bueno, Talia la verdad es que, yo tengo que admitirlo, fue de mis favoritas en el casting. Cantó Euphoria, no sé si viste esa polma en la que canta Euphoria ahí con todo un desparpajo. Pues esa era Talia, la que ayer casi se fue, que salvó Noemi. Y yo creo que la salvó porque viene ya lo que dice ella, un diamante en bruto. Yo también pienso que es un concursante a tener en cuenta, aunque ayer la pobre es que no dio ni una nota. Pero bueno, hay que pensar, tiene 18 años y la academia puede dar mucho de sí con ella. Así que, no tengo que ser justo y la he dejado en el puesto número 15, para mí estaría nominada, pero creo que igualmente me defiende de la academia. A ver, vamos con Alfred. Bueno, Alfred la verdad es que yo creo que hizo un gran estreno. No sé, fue muy elegante, tiene voz muy bonita y la verdad es que encima fue original con la trompeta. O sea, la gente ya le recuerda como he hecho con la trompeta y al final, pues eso es marketing también y funciona. Quitando algún tic así, me ha molestado un poco, que he estado todo el rato haciendo con el ojo, no sé qué hacía, pero me pone un poco nervioso. Pero quitando eso, la verdad es que fue para mí la mejor actuación. Así que, como es obvio por eso, cruzo la pared de Saela y además como el favorito para mí de esta galaxia. Enhorabuena. Allí vamos con Amaya. Amaya, Telita. No porque la haya hecho mal, al revés. Lo hizo muy bien, Amaya. Cantó, yo creo que de las chicas, la que mejor cantó. El problema es que es verdad lo que dijo el jurado, que aunque no estoy de acuerdo con que la haya nominado, porque me parece súper injusto. Pero sí que creo que le falta un poco de transmitir, emocionar más. Cantó un tema bastante que requería un poco de eso, de emoción, de meterse más en el papel. Pero creo que la cantó como si cantase un cover en su casa. Le falta un poco más de soltura en ese sentido. Equivocadamente, ya te digo, espectacular. Así que la he dejado en un muy buen tercer puesto. Bueno, me quedan Aitana y Juan Antonio. Voy a hablar con Juan Antonio. Bueno, Juan Antonio es que el pobre no dio ni una nota. Entiendo también lo que dijo él, que el sonido fue horrible en la gala y yo lo vi, que era horrible. Y eso hizo que muchos de ellos la cagaran y los jodieran. Y puede que algunos de ellos, como Joao y María, se hayan ido por culpa de eso. Aunque no lo justifico todo, ¿eh? Que tampoco se puede justificar que no haya ni una nota a Juan Antonio. Tú puedes entrar mal en la canción, pero luego reponerte. Pero Juan Antonio no fue el caso y desafinó toda la canción. Desentonó. Es que no dio ni una nota al pobre. Así que de momento lo siento, pero Juan Antonio está en el último puesto. Pero confío en que mejore ahora al haber entrado. Aunque yo creo que fue injusto que le pasaran sin ni siquiera estar en duda. En fin. Y Aitana, bueno, ya sabéis que se salva. Pero aún así diréis, ¿cómo la ha salvado? Si se equivocaba la letra y desafinó. Sí, verdad. Lo hizo bastante mal. Pero también hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que es... Bueno, tres cosas, es verdad. La primera, que es la más joven. Aunque bueno, hay muchas de 18. Pero bueno, es la más joven. Es un valor a tener en cuenta. No tiene nada de experiencia en el escenario. Y aún así creo que tuvo bastante soltura. Y solventó bastante bien el problema que tuvo en directo. Número dos, que fue la primera. Y joder, es la más pequeña. Y encima empiezas tú en un programa que hace un montón de tiempo que no se hace. Y tienes toda la presión encima. Y en directo encima. Telita. Y eso quieras o no, los nervios explotan. Y algunos que salen después ya están más calmados al ver cómo los van haciendo los demás. Y ella pues tuvo que estrenarse. Y bueno, pues le salió como le salió. Y luego tercero, que eligió una canción dificilísima. Y creo que ese es otro problema como otros. Que él acabó eligiendo ese tema porque es muy difícil. Pero bueno, aún así creo que se vienen ya matices en la voz. Muy interesantes. Y creo que tiene una de las voces más bonitas. En los castings estuvo maravillosa. Pero bueno, hay que ser justo. Ayer no estuvo bien. Tuvo un lapsus de la letra. Pero aún así creo que lo solventó como pudo. Y por eso creo que le voy a dar el beneplácito de la duda. Porque creo que se lo merece. Y mucha culpa de todo el sonido. Que esa es otra de las cosas que influyeron en su actuación. Ella escuchó mal el playback. Que entró tarde porque no lo escuchó al principio. Y claro. Y no es la primera vez que pase. Noté esto, eh. Y eso pues le jodió la actuación. La verdad. Porque si empiezas mal. Pues luego con los nervios encima que tienes. Pues ser la primera. Imagínate. Así que bueno. Tena de aumento. Yo te doy el beneficio de la duda. Y cruzas la pasarela al límite. Pero la cruzas en el puesto número 13. Así que enhorabuena. Y espero que no sorprendas. Así que nada. Este es el top mío de la gala 0. Ya sabéis. Podéis comentar aquí. Que topa. O sea. A quién habríais nominado. A quién habríais salvado. Si queréis que es justo que os hayan ido. Joao y Mario. Cualquier cosa. Yo intentaré contestar a todo. Me podéis seguir en Twitter. Instagram. Sobre todo en Twitter. Que es donde más comentaré la gala. Y también si puedo. En el canal de 24 horas también estaré comentando. Bueno. Así que. Me encanta. Ya sabéis dialogar con vosotros. O de vuestras opiniones. Así que. Estaría encantado de que me escribáis. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que no dure tanto. Porque es que al final. Claro. Son 16. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente top. Y mañana. Subo mi Inktober. Que para quien no me siga. Que bueno. También dibujo y tal. Espero que también os guste. Así que nada. Nos vemos en la siguiente gala. Hasta luego.